¿Por qué es importante venir a votar? Pues porque se necesita la votación, para mejorar. ¿Y desde temprano para venir a ejercer su derecho como ciudadano? Seguro que sí. Bueno, yo pienso que porque es un deber cívico que tenemos que cumplir, para ver si mejoramos un poco. Como siempre son puras promesas, y nunca nos han cumplido como debe de ser. Pues porque es un deber, ¿verdad?, de todo ciudadano votar. Pero ahí le dicen a uno cuáles son las necesidades que tiene, pero uno les dice y nunca hacen nada por nosotros, jamás. Ya votamos ahorita temprano para apoyar aquí a los nuevos, pues el que gane, ¿verdad? Pero queremos el cambio ya, ya basta de tantas mentiras que nos traen. Ya por eso a veces la gente ya no queremos salir a votar por tanta mentira, tanta falsedad que nos prometen y no cumplen nada. Pues a la hora que ya están en el poder ya se olvidan de uno. La importancia de venir a votar por mí para ejercer su derecho como ciudadano. Así es, queremos cambios, queremos lo que prometen que lo cumplan, por eso estamos apoyando aquí para que cumplan lo que prometen más que nada, para ver si nos pueden ayudar. ¿Su opinión acerca del abstencionismo? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues yo estoy a favor de todo lo que se pueda mejorar. Yo estoy a favor porque a mí también me gustaría ver un cambio. Y por eso, pues aquí andamos más que nada y andamos ayudando a la gente para traerla a que vote, pues para que no se queden sin votar. Y pues nada más que nada, pues que hagan lo que prometen ellos, que cumplan lo que prometen. Es todo. Pues para ver si nos va mejor con el que gane, porque estamos muy mal ahorita. Pues patriotas, pues para uno, según dicen que para uno destinar a el que salga, pero a la hora de la hora sale el que ellos quieren. Díganme si no es cierto.